Sí, pues sí, no hay un término. Terminar es terminar. Terminar es, ajá, es ponerte una barrera entre esa persona y tú, lo que ahorita se le conoce como el famosísimo contacto cero, güey, y eso es terminar bien. Sí. ¿Por qué? Porque no hay ni denuncias, no hay. Ok, antes de que se agrave el pedo. Ajá, güey. Sí, sí, sí. Porque, pues, esta cabra. Eso para que veas una denuncia, una acusación, ya es terminar mal, güey, para mí. Ok, sí, eso sí es un terminar mal. Ajá. Sí, de que este güey, este, amenazas, güey, ajá, ¿no? O sea, sí, por ejemplo, de años por acá, pues, sí me ha tocado ver muchas publicaciones, güey, de, este, es que mi ex aún me amenaza, con tal cosa, me dice que tal cosa, güey, este, como sabe dónde vivo, pues, luego lo veo, güey, eso para mí es terminar mal, güey, terminar bien, pues, es que los dos se van a ir cada quien por su lado. Y ya. Y ya. Van a dejar la relación donde se quedó y ya. Sí, y a partir de aquí, ya cada quien está escribiendo sus momentos. Sus momentos, sus vidas, sus nuevos recuerdos, güey, ya. Y no hay por qué. Revisar. Y no hay por qué estar notificando. Ah, dale. No sé qué, ah, sí, fíjate que ya terminé la uni, ¿no? En un caso. No, es que, ya, evítate esos, esos. Esas cosas ya. Ajá, son cosas innecesarias. Ajá. Siento yo. Y es que, o sea, estamos teniendo esta plática porque a mí sí como que digo, güey, o sea, como por qué serías amigo o alguien que tu ex frecuenta, güey, o sea, como cuál, cuál es el. El motivo. El motivo que hay ahí. Pues porque todavía lo quieres seguir viendo, ¿no? Sí, tienes esa espinita. Ajá, y yo, o sea, en el sentido, analizándolo, otra vez, cursimen, curs, ¿cómo se diría? Cursilería mente. Ah, como, como cursimente. Sí, sí es cursimente, ¿no? Ok. Como cursimente. Bueno, ahí, luego lo buscamos en Google. De una manera cursi. Ajá, de una manera cursi. Pues dices, ah, qué, qué, qué ternura que esta persona tenga la esperanza de volver a ser pareja con su ex. Ajá. Porque, pues, a lo mejor ahí ya quiere hacer las cosas bien, etcétera, o así, pero, carnal, o sea, pues si ya, volvemos a lo mismo, si ya no se dio, este, no hay necesidad de andar ahí. Ajá. De nuevo. Ajá. Como que viendo que sí, que no, porque, o sea, como tú dices, si después de un tiempo se da, va, pero eso de que pasa un mes y ya estás otra vez de que. Ajá. En su puerta, güey. Ajá. Y o de que feliz navidad y todas esas mamás. Como que yo sí digo, güey, no, no hagas eso. Güey, sabes que lo superaste o la superaste, güey, cuando ya no le quieres mandar mensaje de feliz navidad, güey, feliz año nuevo, feliz cumpleaños. Felices reyes. Felices reyes. Ah, luego que, no sé, güey, feliz día de la marmota. No, mames, cabrón. Más bien, siento yo que es eso, que seguir como que teniendo un tipo de contacto con tu ex es un pretexto. Ah, para como volver a regresar. Como para volver a regresar. Bueno. O para no dejar ir, ¿sabes? Ajá. Como que te está costando tanto que tal vez cuando ya estás a punto de hacerlo, regresas. Ajá. ¿Qué dices? No, hasta es culero, güey, porque. Pues sí, güey. Luego, hay veces que que pasa, güey, que que por ejemplo, hay personas que se quedan estancadas como en esa relación. Ajá. Y la otra persona, güey, pues, dice, bueno, pues ya, güey, o sea, ya fue, ya pasó. Y de la nada, pues, sí, ellos dicen, güey, yo no le voy a hablar a mi ex. Y ya están, tú, tú lo ves, güey, con. Sí, sí. Sobre todo pasa con amistades que son como cercanas a ti, güey. O sea, como que los dos amigos, los dos exnovios son tus amigos. Sí, todos son tus, sí, los, los topas. Ajá. Entonces, pues, por ejemplo, tú ves al güey, ya, pues, anda ligando a lo mejor con otra persona, se está dando oportunidades, a lo mejor está haciendo sus proyectos, sus vidas. No está cerrándose a un recuerdo. Ajá. Y lo ves ahí feliz, güey. Chido. Y la otra persona, no mames, es que lo extraño, güey. No mames, es que el otro día, güey, le mandé mensajes en su cumpleaños, güey, nada más lo vio, él reaccionó a él y dijo, gracias, güey. Dijo, no mames, yo pensé que me iba a mandar una pinche video. Sí, güey, que están en la fiesta y es que no mames. Ajá. O luego, por ejemplo, güey, vas a una misma fiesta donde están los dos güeyes iguales, güey. Ok. Ves a a X de la pareja, se está agasajando con alguien más y la otra persona, güey, ahí en una pinche silla así, nada más viendo, güey. Nomás contemplando. Ajá, y tú de, ¿estás bien? Nada, güey. Nada, güey. Ya me supero, güey. Pues es que sí, no mames, ese güey mientras ya está sanando, ya está avanzando, ya pasó. Es precisamente el no no es no querer estancarse, güey. Ajá, güey. O sea, porque sí, sí es un recuerdo bonito y hay gente a la que supera más rápido que otras, ¿no? Y eso ya no me voy a meter porque cada quien sabe lo que siente y sabe lo que hace, pero. Si a una persona le cuesta menos tiempo que a ti, es también porque ella se está dando la oportunidad. Ajá. De conocer nuevas personas, nuevas experiencias, y tú estás aferrándote a algo que no existe. Algo que ya no existe, güey, que ya no va a volver a ser como tú creías que iba a ser siempre. Y, o sea, estoy diciendo eso porque puede haber dos, puede ser que las dos personas en tres meses ya sientan que pueden estar con alguien más, ¿sabes? A la semana también. O a la semana, o a los dos días, ¿cómo sea? Cada quien tiene su tiempo. A las horas. A las, sí, de que, oye, es que ya no quiero que se muestre porque ir a una fiesta, ok, cada quien sabe lo que hace, pero, o sea, a pesar de que los dos sean unas personas que pueden cambiar así de rápido, si hay una persona que se aferra un poco más a la otra, pues obviamente le va a costar más, ¿sabes? Y eso es natural porque siempre va a haber una parte que le va a costar más que a la otra, pero, eh, a lo que voy es que si esa persona puede andar de aquí para, bueno, no de aquí para allá, pero eso da la oportunidad de vivir más cosas, es porque sabe que ya pasó su tiempo y se está dando la oportunidad de no quedarse en el mismo lugar. En el mismo lugar, güey, en el mismo huequito. Exacto. O sea, en una trinchera, güey, se va y se sale. Y porque si te quedas en ese lugar, luego pasa el tiempo y dices, no mames, ya llevo un putero de tiempo así. Venga, güey, pasaron tres años. Si llegas y dices, carnal, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿En qué momento? Sí, güey, se te va la vida, güey. Sí, y es que eso, eso sí está triste, güey, porque ya ni, porque, o sea, no es culpa de tu expareja, ¿sabes? Es más como de. Eres tú. Ajá. Queriendo, no sé, güey, como, no decir un adiós, digamos, de manera. Como que no quieres dejar, no quieres soltar. Exacto. No quieres café de todas formas. Bueno, no mames, ya cuando lo ves. O sea, yo sinceramente les recomiendo a la gente que entre más rápido lo acepten y lo dijeran. Mejor les va a ir, güey. Y menos tiempo se van a vivir arrepentidos, ¿sabes? Sí. Porque pasa que, o sea, te quedas un poco estancado y luego ya pasa el tiempo y dices, güey, ¿cómo puedo estar tanto tiempo así? ¿Sabes? Este, y ya cuando te das cuenta del tiempo perdido, y sobre todo si hay, si, si hay o hubo más personas, ya ni siquiera como en tipo relación de novios, ya que hoy no disfruté tanto cuando salí con mis amigas, por estar pensando en alguien que ya ni siquiera está pensando en mí. Sí. Entonces, mejor, o sea, sí, date la oportunidad de sentirte triste porque es válido, pero no... No quedarse ahí, güey. Sí, güey, no, no, no. Te quedas lamentando por algo que precisamente ya no está, güey. Siento yo, ¿no? Sí, güey. Ok, ok. Por eso si tienen la oportunidad de ir a terapia después de terminar una relación. Ah, sí. Vayan, güey. También, eso, eso sí, te ayuda. Sí, te ayuda, te ayuda, te ayuda, güey. Sí, sí, sí. Digo, si tienen la oportunidad, güey, porque la salud mental en México es un lujo y no un... Sí, sí, sí. Porque hay gente incluso que tiene la oportunidad económicamente y no lo hace, güey, porque tiene estigmas, ¿no? Sí, güey, como, nada, güey, ir a terapias para los locos. Digas mamadas, papi. La neta. La neta es que no. Entonces, este, sí, la neta es lo recomendable.